Llévame contigo Donde quiera que tú vayas Y no me vuelvas la espalda Porque sin ti estoy perdido Llévame contigo El dolor de la distancia No la calmarán tus cartas La cura solo el olvido Y llévame contigo En la voz y en las palabras En la luz de tus miradas En la piel y en los sentidos Y llévame contigo En el fondo de tu alma En el pliegue de tu falda Pero por lo que más quieras Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Y tu sombra sea mi casa Tu alegría Tu alegría mi esperanza Y tu verdad mi camino Llévame contigo Llévame contigo En la voz y en las palabras La luz de tu palabra La luz de tu mirada La luz de tu mirada En la piel y en los sentidos Llévame contigo Llévame contigo En el fondo de tu alma En un pliegue En un pliegue En un pliegue Tu falda Pero por lo que más quieras Llévame contigo Llévame contigo Gracias por ver el video.